bueno 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 hoy le toca ahora a la otra, por decirlo así, el premio a la otra persona que ganó el sorteo ya le regalé Spendie en el vídeo anterior ya yo le había regalado Spendie pero ahora toca a Libby y nada, será un vídeo corto porque bueno, será solamente regalándole a ella, pero bueno haré otros sorteos pero veré, veré qué se hace voy a ver qué se puede sortear, yo lo de alas, voy a sortear alas, a los 200 suscriptores voy a sortear alas pero mientras tanto puedo sortear otra cosa y sinceramente no sé qué, porque ya sorté el equipo de animación así que, bueno entonces sería, es 20 y gracias por el set, ahí está, evidencia pura entonces sería, amiguitos, aquí tengo a Anoku y a Charry, los tengo de amigos, de favoritos los tengo que son youtubers un poquito más altos sabes, pero bueno vaya que inesperado, me ha llamado Anky bueno en fin, aquí está Libby y bueno, hay que regalarle un set, así que bueno, vayamos para acá ella dijo que quería el de Lobos, pero después madre mía, pero después dijo que quería el de Glamosa que es esta que es esta así que nada, vamos allá y a Diago a Diago se suponía aquí, mira, aquí, mira, aquí, mira, aquí no fue tan bonito, aquí y Glamosa, animación de Glamosa regalar ahí está y ya estamos ya estamos cumplidos ya cumplí, ya ahhh vi los dos equipos de animación siempre me quedo un traje si yo te traje, eh tengo un montón de trajes este me costó como como yo, mire madre mía ok mira que venda este me voy a poner bueno bueno, ahora sí nos vemos en otro video y... no sé qué sortían la verdad es que más es que la animación más de lo mismo no sé entonces casas no es que haya muchas casas interesantes la verdad no sé es que yo por lo menos con las casas yo no soy de comprar muchas casas las casas que yo tengo por ejemplo son estas tengo pero no o sea, no no tengo muchas la última que yo me compré fue este que vale 50.000 es el criterio de llame de lujo escapada hasta la puesta del sol de día porque estará de noche pero nada más o sea y no he terminado de decorar es muy grande le va a tomar días semanas meses pero nada aquí ya está cumplido ya veré qué es lo que vaya a soltear y no sé qué vaya a soltear y como verdad como yo dije ya lo de las alas soltear alas es más fuerte que los equipos de animación ya que vale más caro y es más difícil de conseguir por decirlo así por lo que evidentemente lo haría en un sorteo de una serie de brason más grande y ese sorteo sería o esa serie de brason sería 200 suscriptores por lo que me gustaría que me recomendaran por decirlo así algo que soltear en el ranking que quieren tener ¿no? que quieren tener ideas pero que en un momento sin mencionar por decirlo así las alas porque las alas será un sorteo más grande cuando lleguen los 200 suscriptores soltearé soltearé alas así que hay que ver también puedo soltear equipos de animación pero es que más de lo mismo no sé cómo lo vayan a tomar o sea puedo soltear equipos de animación puedo soltear casas puedo soltear más cosas pero quisiera saber si más de lo mismo no sé si les si les agrade ¿sabes? no 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 sé pero bueno ya se los deja la solución pueden comentar abajo y todo eh ideas de sorteos y dependiendo de la mayoría que es lo que dice pues yo elegiré lo que voy a sortear y esta así que nada nos vemos en otro video chao